¿Qué tal? Es un gusto para mí darles la bienvenida nuevamente a Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estas son las noticias más destacadas de este miércoles. Comenzamos. La misma empresa que financió la campaña del presidente Bukele con un millón de dólares ahora será la encargada de la remodelación y ampliación de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador. La empresa hondureña Alutec C.A.D.C.B. fue una de las 33 que participaron en la licitación para la ejecución del proyecto y fue considerada técnicamente aceptable por el gobierno de Bukele. Pese a que debería ser público, como lo manda la ley, el contrato de este millonario proyecto no será publicado en el diario oficial de nuestro país. Los diputados oficialistas dijeron que esto generará fondos al Estado, mientras que los opositores de izquierda manifestaron que se trata de una privatización temporal. Después de cumplir su condena de cinco años de prisión por el delito de divulgación de material reservado, el exfiscal de la República, Luis Martínez, tendrá que permanecer en su casa bajo arresto domiciliar. Así lo determinó el juzgado quinto de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de San Salvador. Esta medida se debe a que el exfuncionario aún tiene dos procesos penales pendientes, ya que se le atribuyen 15 delitos más en el caso conocido como corruptela. Mientras se lleva a cabo la vista pública, que se ha venido retrasando por diferentes excusas que se han presentado, que en este momento se encuentran en la sala, se pasó a la Cámara Segunda de la Penal y este fue al tribunal de alzada, que sería la sala, y este no se ha resuelto. Además al imputado se le impuso la medida de brazalete electrónico. En 1.670.000 dólares están valorados los inmuebles vinculados al exministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos, que fueron materializados por la Fiscalía General de la República. Se trata de al menos 46 inmuebles y una empresa propiedad del exfuncionario durante la administración del expresidente Funes, ubicado en zonas lujosas de San Salvador, Chalatenango y Sonzonate. Con esta incautación la Fiscalía informó que se pretende recuperar más de 2 millones de dólares desviados de fondos de los salvadoreños a cuentas de Barrientos. Funes le otorgó al exfuncionario más de un cargo público. Primero fue ministro de Obras Públicas y luego fungió como presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA. Y diputadas de la fracción legislativa del FMLN presentaron una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa para modificar el subsidio del consumo eléctrico. Esto debido al aumento del costo de la energía que han experimentado los salvadoreños. Las parlamentarias de izquierda aseguran que en los últimos meses ha existido un incremento que ronda entre el 19% y el 31% reflejado en la factura que recibe cada hogar. El monto estimado que el gobierno tendría que desembolsar ronda los 15 millones de dólares al año para ampliar cobertura y beneficiar económicamente a alrededor de 277 mil familias. Gracias por haberse informado con nosotros. Nos vemos mañana si Dios así lo quiere.